Música Marcharé en la luz de Jesús Marcharé, si marcharé En las huellas del buen Jesús Marcharé, yo marcharé Vestido blanco yo tendré Corona eterna seguiré Feliz ahí, podré gozar En el edén de mi Jesús Vestido blanco yo tendré Corona eterna seguiré Feliz ahí, podré gozar En el edén de mi Jesús Ayúdanos Padre Santo Para seguir tus pasos Señor Música Por Jesús soy más que un vencedor Marcharé, yo marcharé Los perdidos iré a rescatar Con el poder de mi Jesús Vestido blanco yo tendré Corona eterna seguiré Corona eterna seguiré Feliz ahí, podré gozar En el edén de mi Jesús Vestido blanco yo tendré En el edén de mi Jesús Vestido blanco yo tendré Vestido blanco yo tendré